Le resolvemos la siguiente ecuación cuadrática por el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática por el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio no es un trinomio cuadrado perfecto. La x cuadrada si es un cuadrado perfecto pero el menos 5 no lo es. En primer lugar es negativo, pero aún así el 5 es un número que no es un cuadrado perfecto. Entonces parece que no se podría resolver directamente así considerando que esto es un trinomio cuadrado perfecto. No lo es, de hecho se puede demostrar que no lo es, pero basta este signo negativo para indicarnos que no es un trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo podemos completarlo. Vamos a hacer eso. Primero vamos a cerciorarnos que la x cuadrada tenga un coeficiente de 1. Lo tiene. O sea tenemos una x cuadrada. Si fuera 2x cuadrada habría que dividir toda la ecuación entre 2 porque necesitamos un coeficiente de 1. Vamos ahora a pasar este término independiente de este lado. Nos va a quedar x cuadrada más 4x igual a 5. Enseguida vamos a fijarnos en el coeficiente de la x que es 4. Este número más 4 vamos a dividirlo entre 2. Y el resultado, que en este caso es 2, vamos a elevarlo al cuadrado. Nos resulta 4. Este número vamos a sumarlo aquí. Y también acá. En ambas partes. Nos va a quedar lo siguiente. x cuadrada más 4x. Tenemos esto. Entonces dijimos que este 4 vamos a sumarlo aquí. Y también de este lado. De este modo este ya es un trinomio cuadrado perfecto. Observe que si le saco raíz cuadrada a la x cuadrada nos da x. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y si se multiplican estas dos cantidades, x por 2, nos da 2x. Y si enseguida doblamos esto, o sea lo multiplicamos por 2, obtenemos el término del medio. 4x. Si este fuera negativo, lo multiplicaríamos por menos 2. Bien, entonces si es un trinomio cuadrado perfecto. Y se podría factorizar como el siguiente binomio al cuadrado. Tendría como primer término a x, que es la raíz cuadrada de la x cuadrada. El signo que se pone aquí es el mismo signo que tiene el coeficiente de la x. O sea es positivo en este caso. Y el número que va aquí es la raíz cuadrada de este término, o sea 2. Esto es igual a 9, que es 5 más 4. Ahora vamos a despejar la x, quitando primero el cuadrado y luego este más 2. Este cuadrado lo podemos pasar de este lado como más menos raíz cuadrada de lo que está a este lado. O sea, más menos raíz cuadrada de 9. Nos quedaría x más 2 es igual a más menos raíz cuadrada de 9. Sabemos que la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces x más 2 es igual a más menos 3. Aquí podemos pasar este más 2 a restar de este lado. Y nos queda x igual a menos 2 más menos 3. O sea, este más 2 lo colocamos como menos 2, pero de este lado. Tenemos aquí dos resultados para la x. La x es menos 2 más 3, que sería 1. Y el otro valor que se tiene para la x es el menos 2 menos 3, que sería menos 5. Estos dos valores, de x igual a 1 y x igual a menos 5, son soluciones de la ecuación cuadrática. Vamos a comprobarlo sustituyendo los valores en la ecuación que nos dieron. Primero el 1. Tenemos aquí 1 al cuadrado más 4 por x, o sea, por 1, menos 5. Esto es 0. 1 al cuadrado es 1. 4 por 1 es 4, menos 5 igual a 0. 1 más 4 es 5, menos 5, 0. Tenemos 0 igual a 0. Como obtenemos aquí una ecuación que tiene lo mismo de este lado que de este lado, eso significa que el 1 sí es solución de la ecuación. Vamos a probar ahora el menos 5, sustituyéndolo en la ecuación en lugar de la x. Tenemos menos 5 al cuadrado, o sea, x cuadrada, más 4 por menos 5. Menos 5, menos 5 igual a 0. Este menos 5 al cuadrado es 25. Esto es menos 20. Y acá tenemos menos 5. 25 menos 20 es 5, menos 5, 0. Entonces llegamos a 0 igual a 0. Una ecuación que tiene lo mismo de este lado que de este lado. Eso significa que el menos 5 es solución de la ecuación cuadrática. Entonces las dos son soluciones. La comprobación en este caso es tan simple que podría hacerse mentalmente. ¿Por qué? La claridad podría es simplemente des иная...